MIBIOGRAFÍAS HISTÓRICAS Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a mini biografías históricas. En este video les quiero hablar de un sultán otomano muy poco conocido, hijo de Ibrahim I, y que su reinado sería uno de los más cortos, viviendo prácticamente por 40 años en la jaula de oro. Me refiero al sultán Suleyman II. Este video es apio de Teli Umayyaseki y Aracelia González. Suleyman nació el 15 de abril de 1642. Su padre fue el sultán Ibrahim, apodado El Loco, y su madre, una de las consortes de Ibrahim de origen serbio llamada Zahaliyah Dila Sub-sultán. Suleyman era el cuarto hijo de los varones del sultán, pero dos de sus hermanos mayores morirían en la infancia. En 1648 su padre sería depuesto y luego estrangulado, ascendiendo al trono su medio hermano mayor Mehmed IV, siendo la regente su abuela Kosem, por lo que Suleyman y sus otros hermanos menores no fueron llevados a los cafés o también conocidos como jaulas de oro. En octubre de 1649, Suleyman, Mehmed IV y el hermano menor Ahmed fueron circuncidados. En septiembre de 1651, Kosem es asesinada, siendo la regente del imperio, la madre de Mehmed IV, Turhan Sultán. Ni bien se convirtió en regente, ordenó llevar a los cafés del palacio de Tokkapi a los otros hijos de Ibrahim. Si contamos, a los 9 años Suleyman ya estaría encerrado, y a pesar de su encierro en la mayor parte de su vida, se convertiría en un hombre inteligente, sencillo, pero sobre todo religioso. Suleyman, estando en los cafés, obtuvo una excelente educación, ya que, aunque estuvieran encerrado, debían aprender igualmente. Suleyman recién saldría de ahí en 1687, con casi 36 años encerrado. Su liberación se da porque su medio hermano Mehmed IV fue depuesto por los genízaros. Suleyman tuvo 6 consortes, pero ningún hijo e hija. Estas consortes fueron Hatise Kadin, Besad Kadin, Ibad Kadin, Suilum Kadin, Sesubar Kadin y Zeyneb Kadin. La verdad es que el Imperio Otomano ya estaba en declive, donde se perdieron muchos territorios y había muchos problemas internos. Suleyman, cuando lo fueron a buscar a los cafés, pensaba que era para asesinarlo y no creía para nada de que era para subir al trono. Algo parecido pasó con su padre, que no creía que su hermano y anterior sultán Murad IV hubiera fallecido hasta que vio su cuerpo y verificó que no respiraba. Suleyman, como muchos anteriores sultanes, no se ocuparía de manejar el imperio y dejaría los asuntos en manos de sus grandes vicires. Ni bien ascendió, debía tranquilizar a los genízaros y soldados que habían derrocado a su hermano. Además, que la costumbre era que al ascender un nuevo sultán, se debía dar una propina a esos mismos soldados. A duras penas, pudo pagar a más de la mitad, por lo que la revuelta continuaría por 4 meses hasta que se pudo calmar por completo. Hay que entender que el imperio había perdido muchos territorios y por lo tanto bajó el ingreso en el tesoro imperial, y a eso sumarle el dinero perdido al tratar de recuperar esos territorios. Y más si tenemos que sumar la corrupción de los gobernadores del imperio. Lo bueno que hizo Suleyman fue elegir como gran visira a Fasil Mustafa Koprulu Pasha, que se encargaría de una gran reforma fiscal y tributaria, como por ejemplo el impuesto sobre el alcohol, que antes estaba prohibido venderlo, pero que igual se hacía. Militarmente, durante su corto reinado se enfrentó contra los Habsburgos, en lo que se conoce como Gran Guerra Turca, y los reinos cristianos formaron la Liga Santa, en donde el Imperio Otomano perdería Belgrado en 1688, poniendo a los Burgos a la puerta para conquistar la zona de los Balcanes, aunque gracias a su gran vizir, recuperaron la ciudad en octubre de 1690. Para ese año, Suleyman ya tenía problemas serios del corazón. Para principios de junio de 1691, su ejército se preparaba para invadir territorios en Hungría, y como la moral del ejército estaba baja, decidió ir hacia Edirne, ya que se supone que al ver al sultán sería un gran apoyo. Suleyman llegó a Edirne el 9 de junio, pero poco tiempo después sufrió de hidropsia cardíaca, que es cuando se acumula líquido en el pericardio. Luego de esto, el sultán caería en coma, falleciendo el 22 de junio de 1691 a los 49 años. Su cuerpo fue trasladado a Constantinopla, siendo enterrado en la mezquita del sultán Suleyman I. Fue sucedido por su medio hermano Ahmed II. El reinado de Suleyman II fue uno de los más cortos. Se sabe que él no quería ser sultán, y que pidió muchas veces volver a los cafés. Como opinión personal, creo que al estar casi 40 años en ese lugar, lo veía como su propio hogar. Como muchos sultanes, no quiso participar de la administración, y si se pudo detener el avance de los sabburgos, fue gracias al gran vizir. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden de su like y de compartirlo, y acuérdense que si desean alguna biografía, solamente me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.